En el azul profundo donde el silencio habita Me cae y navega con una sonrisa infinita Con su Navo Plus de su Blue en mano Surca las corrientes como una sirena Las burbujas flotan, el mar susurra Un viaje submarino, la aventura perdura Rápido y elegante como un delfín En el Navo Plus, su aliado fiel en las profundidades Con el Navo Plus bajo el mar Me cae y vuela como un cometa estelar Explorando las aguas, un mundo a descubrir Con su Blue a su lado todo puede conseguir Corales de colores, peces por duquier Me cae y se desliza como un sueño hecho sirena Con cada impulso siente la libertad El Navo Plus es pura serenidad Rocas y cuevas, misterios por explorar Me cae de novene, su rumbo va a marcar El scooter es su guía, su brújula del mar En cada inmersión, el mundo vuelve a empezar Con el Navo Plus bajo el mar Me cae y vuela como un cometa estelar Explorando las aguas, un mundo a descubrir Con su Blue a su lado todo puede conseguir Rocas y cuevas, misterios por explorar Me cae y no teme, su rumbo va a marcar El scooter es su guía, su brújula del mar En cada inmersión, el mundo vuelve a empezar Con el Navo Plus bajo el mar Me cae y vuela como un cometa estelar Explorando las aguas, un mundo a descubrir Con su Blue a su lado nada puede impedir Así es la aventura, bajo el mar azul Con el Can y su Blue, un viaje sin tabú El Navo Plus, su amigo y más Bajo las olas, un mundo que siempre brillará